¿Quién protege al pollo Carvajal aquí en España? ¿Quién está protegiendo al pollo Carvajal aquí en España? Es la pregunta que se hacían en esa noticia. Y sobre todo, nos la hacemos todos nosotros después de las llamadas del domingo pasada de Zapatero, de Maduro y del presidente de Cuba a Pedro Sánchez y después de ver que esas presiones surten efecto porque la Audiencia Nacional se saca unas de la manga diciendo que no puede extraditarle porque hay una petición de asilo que en el 2019 según las últimas noticias ya se había desestimado. Bueno, lo protege el crimen organizado transnacional que tiene un vínculo directo con el poder político. Lo protege el CNI, lo protege el gobierno de Pedro Sánchez y obviamente el régimen de Nicolás Maduro que está aliado a una empresa criminal que tiene posicionamiento y tentáculos a nivel internacional. Hay que escuchar también, Jesús, las declaraciones que dio a través de su entorno Hugo Carvajal. Y esto es importante porque pareciera una película pero lamentablemente es la realidad. si yo caigo no voy a caer solo, conmigo van a caer varios países y si estoy en este momento trasladado a los Estados Unidos voy a lanzar un cerillo para que España se queme. Creo que eso deja claro que hay una relación muy estrecha entre el sector de poder político y en materia judicial también porque hemos visto la actitud bastante incoherente de uno de los magistrados que le ha permitido a Hugo Carvajal escaparse de la justicia, retirar la extradición en un principio y ahora pues asumir todo esto mintiéndole a los españoles porque si no había en trámite una petición de asilo político no entendemos cómo la audiencia en esa declaración para pedir una medida cautelar que no fuera entregado tal cual como estaba previsto el pasado miércoles a la DEA entonces por qué iban a poner ese elemento. Todo esto hay que discutirlo. Ojalá que existan personas en España que sean capaces de investigar y de castigar a aquellos que están unidos al crimen organizado transnacional y que se han visto desnudos a raíz del arresto de Hugo Carvajal. Importante destacar también es la posición de la DEA que ha suministrado información y que conoce muy bien qué es lo que está ocurriendo porque entre otras cosas uno de los magistrados que está involucrado en este asunto negó las escuchas a la DEA y este aspecto hay que darle luz porque creo que quedó como sin explicación. ¿Por qué no se le permitía hacerle las escuchas a las personas que estaban cercanas al Pollo Carvajal y que eran sus cómplices prácticamente para permanecer evadido de la justicia? Gracias. Gracias.